All I need is your love tonight y nosotros acompañarnos, a compartir el premio, esta es una campeona de verdad Y la humildad de las campeonas, dale feliz Pero escuchá, es un crack, no podía ganar otra persona Vos yo digo, si no lo ganan le doy dos piñas en el mismo ojo Te pudre todo Pero escuchame, es un crack, te imita cualquiera con esa voz, con su presencia ¿Se viste la locomotora? ¿Se viste Chandy García? No, 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 es un premio ¿Cómo lo viste de locomotora? Cuando me mandó el video, yo estaba en Buenos Aires Yo tendría que estar en Buenos Aires, me escape, me vine por ello Escuchá, hay que hacer lo que uno tiene ganas, loco Si no, ¿para qué mierda vivís? Y si, si vas, agachó la cabeza No, 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 vos tenés ganas de irte a comer con tus amigos Mandar a la mierda a tu mujer Y si loco, tenés ganas de comer con tus amigos, o no Bueno, me vine, cuando me mandó el videíto de la locomotora Yo digo, ¿qué hijo? Yo lo vi el video, lo vi Digo, igual se maquiza, igual se viste, igual Y hasta tiene músculo el hijo de puta ¿Sabés como entrena? Entrenamos juntos esta semana Entrenamos todas las semanas juntos Sí Le tuve que seguir el tren a esta, no sabés lo que fue ¿Pero vos te animaron al ring ahí? No, ring, no, por dios No hicimos fierro Si una clase, si una clase, muero cuando llegue a Santa Fe Lo que nos vamos a encontrar para hacer una buena clase de boxeo Que no que nos quedó pendiente Pero entrenamos fierro toda la semana Le dimos pulcho, digo, me voy a tu plan Lo que hagas vos, voy atrás tuyo 100 kilos de pecho le metió un animal este, yo también ¿Pero cuando deje ir a la actuación le ves futuro en el ring? Sí, donde quiera ¿Para, primero por qué voy a caer la actuación? Segundo, cuando quiera, donde quiera Ah, ya el tipo desafiaba Por supuesto, no, 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 tiene un don, tiene un don y hay que reconocerlo Yo apenas lo vi, me mandó el video, yo no lo conocía en persona Y yo digo, no, yo me voy para allá, quiero felicitarlo Porque te vine a felicitar en persona Yo tengo el honor de compartir con vos De verdad De haber entrenado con una campeona mundial, una guerrera de la vida Que eso, para mí, es el mayor premio, te lo llevas ahí, ya lo hablamos por fuera También de todos los premios maravillosos que toda la Argentina tiene que reconocer De esta campeona, tiene un mérito más y un premio que es invisible Pero que está adentro de su corazón y de la fuerza que le motiva a esta mujer Y también a ayudar a un montón de personas Que es impresionante la gente, como le agradece todo lo que le da En sus motivaciones y en sus charlas Así que yo feliz de compartirlo contigo Felicitaciones a ambos Gracias A Mauricio, a Mauricio, yo estoy acá rompiendo las pelotas nomás Bueno, un mensaje más que lo damos siempre, que la locomotora lo da Entrenate, cuidate, querete, pelotudo, el capital sos vos Sí, pelotuda, dale, pelotuda Sí, entrená, move los jete Que te va a hacer una planta del culo Exactamente, movete, querete